¿Qué onda gente? Les habla Changu Habana y en el video de hoy quería hablarles sobre un par de cosas que Teamfight Tactics no menciona o que son un poco difíciles de encontrar o entender cuando apenas vas empezando a jugar este juego, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero y lo más importante es el hecho de que no dicen nada al respecto de cómo poder quitarle un objeto a uno de los personajes, ¿no? Y yo me pasé bastante tiempo tratando de buscar cómo le puedo quitar un objeto a un personaje. Una vez que le di un objeto, ¿cómo se lo puedo quitar? O cuando agarro a uno de los personajes que agarras en el carrusel, ¿cómo le puedo quitar ese objeto para dárselo a otro personaje? Y la única manera que hay para poder quitarle un objeto a un personaje es vendiendo ese personaje. No importa si es nivel 1, 2 o 3, la única manera que le puedes quitar un objeto a un personaje es vendiéndolo. Y una vez que lo vendas le quitas todos los objetos que tienes. Obviamente, el problema es de que si cometes un error y le das un objeto a un personaje que no querías, la única manera que se lo vas a poder quitar es vendiéndoselo. Y esto es algo que no lo mencionan en ningún momento. Entonces, a mí me tomó, honestamente, un par de juegos entender esto de que para poder agarrar los objetos tienes que vender al personaje. Porque yo no le encontraba mucho sentido de que a mí se me hacía que nada más podrías quitárselo. Vas al personaje, le quitas el objeto y ya, pero no. La única manera es vendiendo el personaje. Y hablando de los objetos, hay otra cosa que también es muy importante saber y es el hecho de que si estás a media ronda y ves que vas perdiendo y le pones un objeto a uno de tus personajes, ese objeto se aplica inmediatamente. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, estás a media ronda, ya estás peleando contra el enemigo y ves que uno de tus personajes tiene la salud muy baja. Si usas un cinturón de gigante y se lo pones a media ronda cuando esté peleando, cuando le queda la vida baja, ese objeto se aplica instantáneamente. Entonces, si le pones el cinturón de gigante, instantáneamente ganan más salud. Si usas un arco recurvado, entonces instantáneamente ahí a mitad de round agarran más velocidad de ataque. Entonces es muy importante saber de que todos los objetos, si se los pones a mitad de round, les aplican instantáneamente, lo cual es muy importante porque puede ser la diferencia entre ganar una ronda y perder una ronda. Entonces, eso es algo que en ningún momento te lo dicen, que nada más te darías cuenta si por error o por accidente le pones un objeto a uno de tus personajes a medio round. Entonces es muy importante saber que en cuanto le pones el objeto, se le aplica el objeto instantáneamente en cuanto se lo pones. Otra cosa que es importante saber porque afecta a tus puntos de vida es el hecho de que los enemigos neutrales también te pueden causar daño. ¿Qué quiere decir esto? Que si estás en una partida o en una ronda contra enemigos neutrales y de repente matan a todos tus personajes, los enemigos neutrales te van a hacer daños a tus puntos de vida. Y esto es importante porque a lo mejor no estás poniendo atención o tratas algo diferente contra enemigos neutrales y los enemigos te matan, entonces vas a perder puntos de vida. Y si ya te quedan pocos puntos de vida, tienes una probabilidad de poder perder esa partida nada más porque te mató el enemigo neutral. Entonces, esto es algo que tener en cuenta, que yo pensé que no era posible que los enemigos neutrales te pudieran hacer daño porque nada más es una ronda como que para agarrar objetos y cosas así, ¿no? Pero si pierdes esa ronda contra los enemigos neutrales te van a hacer mucho daño. No mucho daño, pero daño bastante decente. Otra cosa que me pasó mientras estaba peleando contra estos enemigos neutrales es el hecho de que el juego de repente me metió a un personaje en medio del mapa. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta del hecho de que si no tienes el máximo número de personajes en el mapa, el juego va a meter un personaje al azar en el centro del mapa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu límite de personajes para poder poner es 3 y nada más tienes 2 personajes en el mapa, entonces el juego va a meter a un personaje al azar en el centro del mapa. Esto puede ser bastante problemático en niveles más altos ya que puede ser que todos tus personajes sean nivel 2 o 3 y de repente se te olvida que ya te subieron el límite. Entonces de repente meten a un personaje en nivel 1 en medio del mapa y esto puede ser que pierdas esa ronda. Entonces es bastante importante tener en cuenta cuál es tu límite y asegurarte de que tienes a todos los personajes puestos en el mapa para que el juego no meta a un personaje que no esperabas. Otra cosa que tener en cuenta ya que estamos hablando de personajes es el hecho de que dos personajes iguales no cuentan hacia el conteo del grupo del combo. Por ejemplo, si estás armando un equipo de pistoleros y pones 2 tristanas en el mapa, nada más te va a contar como un pistolero. Entonces no importa de que pongas 2, 3, 4 tristanas, nada más te van a contar como uno. El conteo hacia el combo este de pistoleros o de poder armar equipos tienen que ser personajes diferentes. Entonces, por ejemplo, si estás armando un equipo de hechiceros necesitas tener diferentes tipos de hechiceros, diferentes personajes que sean hechiceros. No puedes tener nada más 5 lulus en tu mapa y ya eso te va a contar como si fuera un equipo de hechiceros. No, tienen que ser personajes diferentes. Que esto es muy importante porque hacia el final del juego tener estos combos de equipos es lo que te va a ayudar a hacer más daño. Entonces, no te vayas con la finta pensando, bueno, tengo varias lulus o varias tristanas, entonces ya con esto voy a alcanzar a hacer el combo de equipo. No, no, tienen que ser personajes diferentes. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando estés armando tu equipo de personajes es el hecho de que en la parte superior izquierda donde está el chat vas a poder ver más o menos lo que está comprando la gente. Ya que cada vez que alguno de tus enemigos suba de nivel, uno de sus personajes te lo va a enseñar en el chat. Entonces, si ves que ya hay alguien subiendo una tristana o algo así a nivel 2 o 3, entonces eso más o menos te indica que ellos están armando un equipo de pistoleros o algo parecido. Entonces, te puedes ir dando una idea de lo que la gente va armando si ves cómo van evolucionando las personas en el chat. También puedes ir al minimapa y cambiar a cada uno de los otros sectores para ver lo que va construyendo la gente, pero la manera más fácil es fijarte en el chat. Y otra cosa que hay que tener en cuenta que al principio yo de esto no lo sabía es el hecho de que el grupo de personajes o la cantidad de personajes en el juego es compartido por todos. Entonces, si ves que alguien está armando un equipo de tristanas, a ti no te conviene comprar tristana en ese momento porque va a ser muy difícil que puedas encontrar otras tristanas ya que una persona está armando su equipo alrededor de esto. Un ejemplo mucho más fácil que fue lo que a mí me ayudó a entenderlo es de que, por ejemplo, empieza el juego y en el juego nada más hay 10 tristanas en general. Entonces, si ves que otros enemigos ya compraron 3 o 4 tristanas, eso quiere decir que en la tienda nada más van a quedar 6 disponibles. Obviamente este número es un ejemplo, no es que en el juego haya nada más 10, pero hay una cantidad limitada. Entonces, si ves que otras personas están comprando cierto tipo de héroe, va a ser mucho más difícil para ti conseguir esos mismos héroes ya que hay mucho menos cantidad disponibles en la tienda. Esto puede ser bastante bueno para tú poder formar una estrategia alrededor de héroes que todavía la otra gente no haya comprado y que estén más disponibles en la tienda. Lo último que quiero mencionar es relacionado con el oro y la experiencia. Lo que yo no sabía es el hecho de que con el oro te dan como un interés, ¿no? Por cada 10 de oro que tú tengas en tu banco, después de cada ronda te dan un oro extra y puedes hacer esto hasta con 50 de oro. Entonces, si tienes 50 de oro en tu banco, te dan 5 oro extra de interés después de cada ronda y solo funciona con 50 de oro. Ya si llegas a 60 o 70, no te van a dar 6, 7, 8, nada más. 50 es el máximo. Entonces, si tienes 50 de oro después de cada ronda, te dan 5 oro extra de interés. Y también es muy importante tener en cuenta de que dependiendo si te vas en una racha de victorias o en una racha de pérdidas, también te dan oro extra como para ayudarte. Entonces, es importante saber que no solo te dan oro extra por rachas de victoria, también te dan un poco de oro extra por rachas de partidas que vayas perdiendo. Entonces, si pierdes 5 o 6 seguidas, te van a empezar a dar un poco más de oro extra. Y lo último que quería mencionar con la experiencia es el hecho de que mientras más alto tu nivel o mientras más experiencia tengas, más probabilidad tienes de agarrar a personajes de niveles más alto. Que esto es algo que yo no sabía. Yo pensé que los personajes salían al azar en la tienda, pero no dependiendo de tu nivel de experiencia y qué tanta experiencia tengas, es lo que te va a ir saliendo en la tienda. Entonces, si ya tienes la experiencia más alta, tienes probabilidad de ver personajes de niveles más altos, lo cual es una estrategia importante porque si estás buscando a personajes ya de nivel 3 o 4, te conviene más invertir en experiencia que tratar de actualizar la tienda con el oro. Porque una vez que le inviertas a la experiencia, automáticamente te va a enseñar héroes de mejor nivel. Pero bueno, eso va a ser todo por este video. Espero que alguna de estas cosas les ayuden y no se tarden tanto tiempo como yo en encontrarlas. No olviden suscribirse y darle like. Yo soy Chan Guavana y nos vemos la próxima.